Hola, hola. ¿Qué viene y qué llega? ¿Qué llega? El horario de invierno. ¿Y cuándo llega? Pues este fin de semana. ¿Qué día? Pues el domingo, 30 de octubre, a las 3 de la mañana, echamos una hora, la hora para atrás. Una hora de reloj. ¿Y entonces cuál es la consecuencia de eso? Pues que a partir del domingo, después de esa madrugada, en la mañana, amanece una hora antes y anochece una hora antes también. O sea, el día dura lo que dura. Si nosotros cambiamos el reloj, pues la sensación es distinta. ¿Cómo echamos para atrás? Pues eso, amanece antes, anochece antes. Cinco meses de horario de invierno. Se cambia el último fin de semana de octubre. Entonces tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo con horario de invierno. ¿Pero qué es lo que pasa? Que en invierno tenemos una hora más que lo que corresponde al sol. Allá en 1940 o así, el siglo pasado, pues en tiempos de guerra y eso, pues sobre 1940 se cambió y se adelantó una hora con respecto al sol. Y nosotros ahora seguimos teniendo esa hora que cambiaron en el año 1940 solo en los meses de invierno, porque en verano, a partir de 1981, adelantamos otra hora más para el verano. Y eso hace que en verano, pues hay más alegría, más alegría por la noche. Entonces, ¿por qué? Porque amanece más tarde, pero también anochece más tarde, con lo cual casi hasta las 10 de la noche es de día en verano y bueno, pues están las terracitas llenas y las cervecitas y las aceitunas y los pinchos y las tapas y todas esas cosas. Entonces, esas son las diferencias que en este momento tenemos con respecto al sol. En invierno tenemos una hora más que el sol y en verano tenemos dos. Antiguamente, el ángelus, que es a las 12 de la mañana, es cuando estaba el sol más alto. Por eso, en los pueblos de la España ahora vaciada y antes llena, pues ya se paraba la jornada matinal. Se cerraba, se rezaba el ángelus y la gente se iba a comer. Pero claro, luego para las 5 de la tarde era de noche. Y entonces, pues como no había televisión ni nada, pues había familias numerosas y había un montón de gente que la España estaba llena en vez de estar vacía. Pues esas son las consecuencias directas que traen los cambios de hora de ahora y los de antes, los de antes de la guerra. Bueno, pues nuestros abuelos se despertaban con las gallinas, abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, se despertaban con las gallinas y se acostaban también con las gallinas. Ahora los tiempos han cambiado. Bueno, pues eso, todas esas cosas son las que pasan. Los marinos, que estamos acostumbrados a cruzar el Atlántico, nuestro océano más cercano, hacia el oeste y hacia el este, durante años, pues hemos estado continuamente. Cada vez que íbamos hacia la izquierda, íbamos atrasando horas. Y cada vez que veníamos hacia la derecha para volver a casa, eso se llama en la mar, este y oeste, pues íbamos adelantando. O sea, que estábamos, esto era el pan nuestro de cada día. Cada tres días más o menos, cuando íbamos hacia el Golfo de México, hacia la costa este de Estados Unidos, pues cada dos, tres días, dependiendo de la velocidad, íbamos cambiando, atrasando, atrasando, atrasando. Cuando íbamos para la izquierda, hacia el oeste, y adelantando, adelantando, cuando veníamos hacia el este. Bueno, pues estas son las cosas de las horas, de los marinos, y de los marinos y no marinos, que este fin de semana nos van a afectar a todos. Bueno, pues estas son las horas, esto es el atraso de hora para amoldarnos al horario de invierno, que así es, y así os lo he contado, con un sistema patentado. Un saludo, cambio corto. ¡Gracias!